...del curso, nos falta una excursión por la Edad Media que vamos a hacer dentro de 15 días, si no hay novedad. Pero el curso de Teología Catequética o de Catequesis termina hoy. Esta lección, la número 8 que tienen en el programa, es una lección de síntesis, no tanto de todo el curso, cuanto de las últimas cuatro lecciones. Ser cristiano es, habíamos dicho cada vez. Ya habíamos intentado hacer una visión del cristianismo como vida. Ser cristiano es, primero, saber quién es el hombre, que volveré a repetir hoy brevísimamente. Segundo, ser cristiano es un estilo de vida. Tercero, es una interpretación del mundo, una cosmovisión. Cuarto, es vivir la realidad del mundo desde la fe. Todo esto viene a sintetizarse en esta lección de hoy que define el ser cristiano de una forma sintética como un correr hacia lo nuevo como meta. Y sobre todo, entender que esto nuevo como meta es a la vez una tarea. Por eso, el cristiano, en el cual desembocan tantas cosas como hemos visto en estas cuatro lecciones, lo pondremos aquí, a la vez es un correr hacia lo nuevo y este correr no es pasivo, no es solamente dejarse correr o correr, sino que es creativo. No tengo para qué decir que esta final, este futuro como tarea y este caminar hacia lo nuevo, el hombre nuevo de que habla Jesucristo, son justamente los problemas que más seriamente nos afligen hoy en día. Yo diría más, son los problemas que más seriamente hacen estéril el cristiano y el cristianismo. Porque el cristianismo no ha evitado, ni en ninguno de nosotros, ni en la historia, de una forma absoluta, no ha evitado el mal de toda religión de la tierra y es el instalarse en cosas sabidas y poseídas. Cuando se abraza una religión, normalmente se abraza un credo, eso ya está dicho, es decir, se aprenden y se saben unas cosas. Y segundo, normalmente, además de abrazarse un credo, se instala uno en un código de preceptos o de cumplimientos o de mandamientos. Es decir, que las dos vertientes del hombre, la inteligencia y la voluntad, quedan metidas en la religión de forma que uno sabe y hace. Saber y hacer. Cristo enseña, esto cuando dice kifeserite dokuerite, es decir, el que enseña y el que hace, es lo mismo. Saber y hacer son dos características de la religión. Pero las religiones de la tierra, sin querer o queriendo a veces, envuelven al cliente en un halo de seguridad que poco a poco le emborracha y le va diciendo si tú crees lo que hay que creer y haces lo que hay que hacer, tú estás en camino de salvación. Esta expresión no se aleja mucho de expresiones que conocemos nosotros como cristianos, ¿verdad? Si tú correctamente crees y correctamente haces, te salvas. Pues esta es una droga. Este es opio del pueblo. Y es curioso que hablar de opio del pueblo en tiempo del opio de los ingleses, Carlos Mars y compañía, que no tenían idea de religión. Qué curioso. Tenían idea de religión. Pero sin embargo, habían intuido que la religión es un adormecedor, un soporífero, que atonta. Bueno, está claro que un hombre, por tanto, instalado en una religión de esta categoría, que verán que partido le vamos a sacar, sobre todo para nosotros y para enseñarlo. Un hombre instalado en una religión que serenamente te instala en unas creencias y en unas acciones, unas obras, y te dice que así ya funcionas, y que por tanto se constituya a sí misma en soporífero de la vida, está claro que esta religión no tiene nada que hacer en la dirección de esta flecha. Una persona dormida no corre hacia nada. Y si corre, peor. Es sonámbulo y se cae. Y segundo, y además de no correr hacia nada, menos todavía fabrica el futuro. Una persona adormecida. Por esto se podría decir, desde las religiones de la Tierra, que cuanto más uno cree, más alienado está. Cuanto más uno cree, menos apto es para fabricar un futuro o para ofrecer soluciones de futuro a la humanidad, que se debate entre tormentos y penas hoy en día. Entonces, claro, diríamos que el futuro de nuestra humanidad, tan enferma, no está en manos de los creyentes. Y aquí, una afirmación horrible, pero que sería consecuencia perfecta de lo que acabo de decir hasta ahora. Ahora, me desdigo de todo lo que he dicho diciendo, es que religión no es nada de lo que hemos dicho. Con lo cual, ya ven ustedes como hay que renovar constantemente la idea de religión. Es que religión no es nada de lo que hemos dicho. Los que no saben de religión, que a veces somos nosotros mismos, llamamos religión a tal cosa. Hay que ver si tal cosa es religión. Y desde luego, tal cosa que entorpezca o adormezca al hombre, no es religión. ¿Por qué? Porque ya tenemos un primer punto, empezamos ahora a recordarlo de atrás. El primer punto es promover el hombre, es decir, preocuparse por el hombre. Es decir, que la religión cristiana parte del ser del hombre, que hay que promocionar. Luego, todo aquello que disminuya el ser del hombre, o le abata, o le adormezca, no es religión. He dicho que seré muy breve, pero me gustaría que de este curso quedaran claras estas cosas que sintetizamos hoy. Si, si tú enseñas a alguien, aunque no sea de una forma, no diría yo, de catedrático, pero, sí, enseñando, transmitiendo la religión de alguna manera, o si te enseñas a ti mismo, que es lo fundamental, nosotros somos evangelizadores de nosotros mismos, lo veremos ahora, otra vez en el concilio, en el catecismo de los obispos alemanes, que ya cité, y que sigo citando, y que incluso aconsejo, no me han dado comisión los obispos, aconsejo que para estas vacaciones, o como final de curso, o como epílogo al curso, compren este libro, porque es magnífico, sobre todo, ya dije, la primera parte, las 70 primeras páginas. Los demás, lo más para meditar, va muy bien, pero es curioso, que atrevidamente, los obispos, como citaré hoy todavía, están diciendo cosas, que nosotros decimos, o que no decimos con ellos, es igual, pero que son fundamentales, y que la iglesia, no había visto todavía, no había visto, andados, que la iglesia era ciega, no, la iglesia corre con el hombre, y cuanto más el hombre ve, más ve la iglesia, punto primero, y cuanto menos el hombre ve, menos ve la iglesia, y si los hombres, como cristianos, son productos, y residuos, de la edad media, que lo somos, que fue muy gloriosa, la edad media, como veremos, para eso está, la última lección, si somos residuos, de la edad media, que fue gloriosísima, pero que ha muerto ya, y vivimos como residuos, está claro, que el hombre, no funciona en nosotros, y está claro, que la iglesia, es residual, una iglesia, hecha de residuos, que será, angelical, residual, por eso la iglesia, va viendo cosas, según el hombre se espabila, según el hombre abre los ojos, y el hombre, del siglo XX, tiene los ojos, más abiertos, que la iglesia, hoy en día, porque la iglesia, aunque hay hombres que ven, ella, tiene muchos hombres que no ven, quizá alguno de nosotros, por lo tanto, lo hacemos mal, bueno, pues volvamos al primer punto, que tenemos en la lección, para aquellos que quieran sintetizar, lección cuatro, ser cristiano, es saber, quien es el hombre, digo, así como, si, si usted tuviera que enseñar, cristianismo, y digo, que usted se descubriera, diciéndole al catecúmeno, al cliente, yo, lo de Dios, no lo tengo claro, tú enseñas cristianismo, y de golpe, te sorprende, alarde de confiante, dentro del niño, mira, lo de Dios, guapo, yo no lo veo, a que te va a temblar, el ser, de cuajo, y dirás, un momento, a ver, primero, yo no puedo decirle, a un niño, que lo de Dios, no lo tengo claro, cuando yo soy profesor, de religión, primero, verdad que te temblaría, el ser, y segundo, y si de verdad, no lo tengo claro, y soy honrado, lo que hay de hacer es, lo que no hace nadie, dejar el puesto de profesor, claro, no, lo de abdicar, no está de moda, desgraciadamente, pero ahí hay que abdicar, oye, si yo tengo problemas, de Dios, no digo con Dios, con Dios los tenemos todos, cuantos más, mejor, porque esto es cuento, y va muy bien, problemas de Dios, si yo tengo problemas de Dios, no puedo enseñar catecismo, evidente, bueno, pues supón tú, que te sorprendes un buen día, dicen, bueno, yo lo de Dios, no lo tengo muy claro, ¿a qué te pones a temblar? Pues yo lo tengo claro. En cambio, no temblarás, si al niño, del catecismo, le dices, mira guapo, ese animal, que llaman hombre, es un cochino, ahí no te tiembla nada, verdad, pues mira, es la base, aquí has de aplicar, es peor, equivocarse sobre el hombre, que equivocarse sobre Dios, como final de cursos, porque al principio no me habría atrevido, no, porque fíjate que cosas, cristianismo que estudiamos, cristianismo que estudiamos, a Dios nadie le ha visto nunca, dice San Juan, por tanto, lo que tú dudas de Dios, lo que tú te equivocas sobre Dios, no le alcanza a Dios, y en cambio Cristo dice, aquello que hagáis a cualquiera de mis pequeños, a mí me lo hacéis, si te tiembla el hombre, Dios tiembla, ¿te das cuenta? Es decir, que es mejor que tengas problemas con Dios, que con el hombre, si eres profesor de religión, esto no lo sabemos los cristianos, aquel que no sabe, quién es el hombre, y encima, no está convencido de que el hombre es un ser maravilloso, tan maravilloso que Dios le ha destinado a su misma altura, y estis, sois dioses, el que no sabe esto no puede empezar a enseñar nada, aunque sepa cuántos dioses tenía el Olimpo griego, que son muchos, y muy guapos, no, no, no se puede, y sin embargo está, me parece lleno el mundo de catequistas, donde el hombre está en la niebla, y siguen en su sitio, bueno pues, la primera base, ser cristiano, es, lección cuatro, saber quién es el hombre, cursos de antropología que los hay, y no muy caros, y no muy buenos tampoco a veces, pero, pero sí que es fundamental, no se puede empezar el cristianismo, sino por el hombre, para aquellos que no estuvieran en la penúltima clase, les recuerdo que el catecismo, de los obispos alemanes, traducido al español, que digo que habría que leer, en la primera parte, y en el primer capítulo de la primera parte, para sorpresa de la historia, del mundo, y de la teología, dice, primera parte, Dios Padre, número uno de la primera parte, el misterio del hombre, catecismo de los obispos alemanes, el catecismo empieza por el hombre, que es, no tanto un problema, usted lo dijo Pascal, el hombre no es un problema, es un misterio, lo mismo, y misterio es, aquello que, por mucho que te sumerjas en él, nunca llegas a la oceanografía total, se te va de las manos, como los misterios, tú puedes meterse en el misterio de la trinidad, claro, hay que investigarlo, lo hacen los teólogos, te puedes meter a nadar, a bucear en el misterio de la santidad, pero cuando vuelvas del buceo, dentro de cuatro millones de años de buceo, vendrás diciendo, y lo que me falta, eso, ese es el misterio, bueno, pues el hombre es un misterio, nos metemos en él, navegamos por él, todo lo que quieras, de momento navegamos por él, los que piensan, navegan por él desde hace dos millones de años, y sacan la cabecita de vez en cuando, por las olas y dicen, no he terminado, este es el hombre, por eso los obispos empiezan, el misterio del hombre, con lo cual, con el solo título están diciendo, lean lo que es lo mejor para mí del catecismo, están diciendo, lo primero, que aquellos que saben quién es el hombre, no pueden enseñar catecismo, parece que me desdigo de lo mío, no me desdigo, no, aquellos que saben quién es el hombre, no pueden enseñar catecismo, pueden enseñar catecismo, aquellos que no saben quién es el hombre, hoy pronunciamos antes, que luego hay que saber, es saber, saber quién es el hombre, es saber, que no se puede saber quién es el hombre, es fundamental, pero los que saben, el hombre, un animal, un tubo digestivo, mal hecho, el hombre, un ser económico, mal hecho, un hombre, comer, beber, procrear y morir, socialismo materialista, estos, no pueden hablar de nada, el hombre no es nada de todo esto, pero también es esto, evidentemente, como también es gusano el hombre, y es cebra, natural, pero el hombre es, bueno, pues el hombre es un misterio, por mucho que digamos de él, durante años de antropología, lo mejor siempre estará por decir, decía Heidegger, el hombre es un ser de tal categoría, que sólo cuando hemos seguido con la cámara, toda su vida, entonces, por descripción, este hombre ha habido 80 años, mira lo que es, ese es el hombre, ya se acaba de morir, en ese momento, cuando tienes en tu cámara, todo lo que el hombre ha sido, en 80 años, ahora sabes quién es, este hombre, lo mismo pasa con la humanidad, toda la humanidad que vivirá, yo qué sé, dos millones de años de momento, y tres millones más, cuando la tengamos toda, que la humanidad desaparezca, porque mientras haya historia, sigue, cuando desaparece, entonces sabremos quién es, es decir, que nunca sabemos quién es el hombre, por tanto, cuidado con aquellas antropologías, y mucho menos si van hacia el tema de la fe, que van diciendo, el hombre es, y es, y es, lean a los obispos, y lo dicen, el hombre es, y es, y es, y es, y es, no hablo inglés, y es, y después dicen, bueno, es todo esto, sí, es, 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 pero lo fundamental, no lo sabemos decir, ahí se empieza, pero, lección número cuatro, saber quién es el hombre, es decir, hacer un esfuerzo constante, cada día, cada año, y en cada momento, para acercarse al hombre, es fundamental, lo que hagáis al hombre, a mí me lo hacéis, no te acercas al hombre, no encontrarás jamás a Dios, pero un catequista, que parte de la base, mira, aquí son todos iguales, escucharme todos, ¿vale? ese no llevará a Dios, nunca a nadie, el hombre es un misterio, y por tanto, pertenece a las profundidades de Dios, repito, que como está en la pizarra, agregue, el cristiano que somos, o que queremos ser, y que nos evangelizamos, como veremos ahora, es, responsable de correr, él, hacia el futuro, y de fabricar, a su vez, el futuro, pero este cristiano, que tiene un futuro por delante, es el año 2000, de este curso, viene de unos caminos, que hemos querido, pintar, no tanto definir, pintar, a lo largo de este curso, primer camino, lección número cuatro, el hombre, el hombre, se parte siempre del hombre, quien es el hombre, primero, después de, de abrir todas las puertas, decirle al candidato, que soy yo, pues mira, enterte, tú sabes muchas cosas del hombre, pero las de verdad, no las sabes todavía, es decir, que mañana mismo, te sorprenderás a ti mismo, desde tu hombría, te sorprenderás a ti mismo, porque, es más, lo que todavía no eres, que lo que estás siendo, con lo cual, la sorpresa es inmediata, misterio otra vez, eso hay que decírselo siempre, y no ir por el mundo, con esa seriedad, seriedad de seguridad, que uno dice, no, no sé, yo sé quién soy, yo sé cómo, no, eso es pequeñez, el gusano, la lombriz, sabe quién es, bueno, no lo sabe, pero en fin, tiene ahí su código, y funciona, el hombre no, el hombre no, eso es lo primero, que nos de saber, las profundidades del hombre, que son insondables, y el destino del hombre, que nos vendrá ahora, que es hacia el infinito, lección siguiente, ser cristiano, es saber quién es el hombre, luego puse en el título, empeñarse en serlo de verdad, es decir, primero saber quién es, y luego empeñar, empeñarnos en ser lo que decimos que somos, es decir, lo que decimos que todavía no somos, como el hombre ya, sabiendo quién es el hombre, inmediatamente se extiende, hacia el futuro, es decir, vamos a ver, que cuando yo me meto en el hombre, por el pasado, a ver, gramática, quién es el hombre, y voy diciendo cosas, apenas las digo, me nace el futuro, que está aquí, el hombre es un ser, sin terminar, ya está el futuro ahí, ah, pues hay que terminarlo, el hombre es un ser, que no se puede decir, más que mientras corre, ah, pues hay que correr, el hombre es un ser, que tiene más, en la parte de allí, del futuro, que en todo su pasado, ah, pues futuro, no se puede hablar del hombre, sin que nos nazca, entre las manos, al abrirlo en canal, y verle el seno, las entrañas, no podemos, tener al hombre delante, sin que al definirlo, por lo que es, nos nazca, enseguida a su lado, lo que todavía no es, el futuro, por esto decía Jesucristo, que sabía de estos temas, el que labra la tierra, y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios, el futuro, siempre es más que el pasado, uno puede comprometer su futuro, con solo mirar para atrás, uno mira para atrás, ya distrae demasiado, la mujer de Lot, quedó en sal, y sigue salada, por haber mirado para atrás, es un símbolo, evidentemente, pero es definitivo, las personas que miran para atrás, se hacen estatuas de sal, fósiles, ya no dan nada, hay que mirar para delante, siempre, ese es el compromiso del hombre, segundo punto, una vez que nos empeñamos en serlo, lección 5, es un estilo de vida, y también lo vimos, es decir, claro, el hombre quien es, bueno, pues si nos acercamos un poco, a lo que es, sobre todo diciendo, lo que todavía no es, es decir, su compromiso con el futuro, si intentamos definir al hombre, como ser estático, por su compromiso con el futuro, que es dinámico, enseguida nos nace, una postura, un estilo de vida, ¿cómo es este estilo de vida? ¿se acuerdan? decíamos que, por la definición de Dios, podríamos ver, enfocando al hombre ahora, lo que esto quiere decir, Dios es la totalidad, Dios es el sentido de todo, ¿se acuerdan de la religión? religión es, que todo tiene sentido, es de Harvey Cox, muy bueno, todo tiene sentido, no pasa nada, que no tenga sentido, lo que quieras, una alegría, tiene sentido, una pena, tiene sentido, el siglo XX desgarrado, tiene sentido, el siglo XX recocido, tiene sentido, todo tiene sentido, la vida, el mundo total, es un rompecabezas, cuyas piezas, tenemos en el saco, todas, en la creación, y en la constitución humana, están todas las piezas, cada uno de nosotros, ha de reconstruir, con las piezas, que le dan, el mundo, y ha de tener, ante el mundo, una actitud, un estilo de vida, un estilo de vida, se ve enseguida, tú vas por la calle, te dan una bofetada, das una bofetada, eso no es estilo de vida, tú no tienes estilo, tú ahora respondes, según el desafío, es decir, el otro ha decidido, lo que tú le vas a dar, te das cuenta, vas por la vida, y te ataca, una desgracia, maldito sea Dios, la desgracia ha decidido, tu postura, en vez de decir, un momento, vamos a ver, cómo reacciono, ahora decís esto, y en la vida estamos así, el gobierno, chupa demasiado dinero, pues no se lo damos, es decir, el gobierno, manda más de lo que te crees, estás decidiendo, tú decide, y déjate el gobierno, con el gobierno, son unos arribistas, todos yo, ya están decidiendo por ti, tú decide, déjalos, cuando no estamos todos, perdidos y podridos, yo para qué, o sea que los podridos, deciden tu vida, eso no es estilo de vida, es decir, hay gente que cuando todo va bien, funciona magníficamente, es decir, el exterior, les condiciona, y cuando todo va mal, muerden, rasgan por donde pasan, es decir, que el ambiente, les condiciona, esto no es estilo de vida, es como la religión, en siquiera da un sentido, ¿qué es entonces religión? religión es aquello, aquello, no me quiero entrar ahora, que ustedes lo saben ya mejor que yo, que tienes dentro, y que te sitúo ante la vida, y dices, no entiendo lo que está pasando, pero, pero sé que es bueno, y sé que esto es una pieza difícil, porque el rompecabezas se empieza, no sé si colocarlo allí, o aquí, y además es grande el rompecabezas, este rojo que veo, no me casa con nada, pero sé que esta pieza, es de este rompecabezas, eso lo sé, pero entonces ya, ya vas por la vida, es como decir esto, me pegan, bueno, pero si creo que responder bien, responder bien, no creas, le romperé la dentadura, pero decido yo, me pegan, y digo, pues no, pues me aguanto, decido yo, ese es el hombre con estilo de vida, esto lo da solo la religión, entonces no entendemos lo que es religión, el hombre, colocado ante el mundo, como rompecabezas, que él, él construye, y al cual él da sentido, cada uno a su manera personal, irrepetible, como el carné de identidad, entonces vamos construyendo el rompecabezas, la religión, es aquello que te dice por dentro, todo tiene sentido, viene una guerra, es una pena, pero tú la puedes meter en tu rompecabezas, y será positivo, tienes un problema familiar, que te desgarra el alma, es para llorar, pero es una pieza de tu rompecabezas, si la integras, en vez de despreciarla, mañana tendrás un mundo compuesto, te salvarás, como diría al final, que esto es salvarse justamente, y aquí por tanto lo que quisimos decir, cuando decíamos, ser cristiano, es decir, saber quién es el hombre, y empeñarse en serlo, es un estilo de vida, un comportamiento ante la vida, fundamental que lo sepamos, creo que le cité ese día, el texto aquel tan hermoso de Goethe, cuando tenía 80 años, era un hombre muy humanista, Goethe muy bueno, pero muy, claro, muy descreído, bastante del Fausto, para darse cuenta de los problemas que tenía, se enamoró, pero como la niña, tenía 14 años, no respondía como él quería, todo eran penas, y un buen día, en su diario, Goethe, el gran poeta y humanista, no, está muy bien dicho, escribió nada más que esta frase, la he visto, me ha sonreído, Dios existe, o sea que, que Dios exista depende, de que una niña guapa sonría, que se entienden las guapas, que son todas, que no lo saben, y es verdad, pero, también debe ser verdad lo contrario, si, si no te sonríe, es igual, también funciona el rompecabezas, ahí se equivocó, claro, cuando una mujer guapa sonríe, Dios aparece, está claro, esto es evidente, este es el hombre justamente, pero cuando te enseño los dientes, también está Dios, también está Dios, eso es fundamental, que no vayamos diciendo, ah pues como me sonríe, hoy es feliz, y vas repartiendo sonrisas, por todas partes, entonces, tú has decidido por ti, un día que te enseñan una cara osca, tú vas a decir, ah pues yo también pego, vas un día, cascando rabia todo el día, entonces el otro decide por ti, bueno pues, creo que es fundamental, que enseñemos, que nos enseñemos, a que ser cristiano, no es justamente, instalarse en unas cosas, sabidas, sino instalarse en un tren, que viaja a mucha velocidad, hoy sobre todo, y que parte, primero de una base, que no podemos olvidar, el hombre, cuando Dios, se nos quiso manifestar, Dios del cielo, se nos manifestó, a través de un hombre, nuestro señor Jesucristo, Jesucristo, es la revelación de Dios, la cara de Dios, que se asoma a nosotros, es Cristo, que es un hombre verdadero, no lo olvidemos, por esto se pudo oír, Cristo diciendo, lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis, el hombre, y por eso los obispos empiezan, primer capítulo, el hombre, el que ignore, quién es el hombre, puede hablar del Evangelio, no sabe nada, no puede hablar del Evangelio, mejor dicho, luego los catequistas, que no saben, quién es el hombre, o mejor, que creen que lo saben, deben retirarse, el hombre es una cosa imposible de saber, pero por lo menos hay que saber, que el hombre es imposible de saber, que es un misterio, y partir con todo tiento, y temblor de manos, de este misterio, que convive conmigo, que es el hermano que tengo al lado, dicho esto, ya aparece el segundo punto, es un estilo de vida, no podemos dejarnos llevar, ahora porque el siglo XX, se ha encrespado, al final, todo el mundo ha encrespado, y estamos todos encrespados, pues no creemos en Dios, la religión, es un estilo de vida, o sea, cuando todo iba bien, los partidarios del antiguo régimen, con el franquismo, todo iba mejor, supongo que es verdad, como iba todo mejor, todos íbamos mejor, ¿verdad? y con el socialismo, todo va peor, supongo que es verdad, y por eso, todos nos portamos peor, valiente religión que tenemos, si esto va contra nosotros, fuera lo que fuera, tanto si, cuando va mejor, como cuando va peor, el cristiano, lleva el timón, y tiene un estilo de vida, ya puede encresparse, el régimen que sea, yo soy un hombre, que sé que de componer, todo, como retazos, para que salga, el rompecabezas, que dé sentido, a mi vida entera, segundo, además de ser, un estilo de vida, la palabra estilo, se usa mucho, hoy en antropología, y me gusta, porque estilo, además, ya sin más estilo, es indiferente, la palabra estilo de vida, uno puede tener estilo matando, no sabe que lo tiene, y otro puede tener estilo queriendo, verdad, la palabra es indiferente, pero en castellano, no es indiferente, estilo es siempre elegancia, lo cual es muy bueno, esto es una de las características, de nuestra lengua, que es muy bueno, estilo, hacer las cosas con estilo, significa hacerlo con gracia, con elegancia, bueno pues esto, entonces, no he puesto aquí, ser cristiano, cristiano es una forma de vivir, o ser cristiano es, no se que podía haber puesto, una categoría de vida, un estilo, porque es con estilo, es decir, que la gente que no tiene estilo, un hombre que no tiene estilo, no es cristiano, ¿verdad? ¿ven como suena ahora estilo la palabra? todo hombre, que es hombre de verdad, tiene estilo, estilo humano, el suyo, el suyo, no es que va con minifalda, no, eso es lo que sea, pero con estilo, con estilo, yo siempre he hablado, en la historia de arte, me acuerdo que cuando, hablo alguna vez, de la historia del renacimiento, que no es muy fuerte, lo digo siempre a los alumnos, es un estilo el renacimiento, aquellos puñeteros, pintaban desnudos, increíbles, pero es tal el estilo, que jamás te sientes incómodo, delante de ellos, y hoy hay alguna foto, incluso semi vestida, que te encuentras incómodo, no hay estilo, eso es todo, un hombre, estoy seguro, se puede presentar desnudo, si es muy difícil, si tiene estilo, y en cambio, sin estar desnudo, puede no tener estilo ninguno, y provocar más que desnudo, es aquí el estilo, bueno, pues, el que cree, el creyente de una religión, sobre todo la cristiana, en la cual nos centramos hoy, el creyente, necesariamente, al saber, quién es el hombre, y con qué clase de arcilla, está trabajando, la humana, automáticamente, adopta una postura, que siempre es elegante, siempre, aunque cuando haya de pegar, una bofetada, se pueden pegar bofetadas, con estilo, natural, y se pueden dar besos, sin estilo, bueno, pues decimos, el segundo punto, otra vez para la catequesa, es un estilo de vida, el catequista, el auto catequista, el que se, coloniza a sí mismo, para el evangelio, ha de tener un estilo, por lo menos, ha de querer tener, y ha de saber decir, las palabras oportunas, en el momento oportuno, y ha de saber reír, o ha de saber gritar, pero con estilo, sin salirse de casillas, que rompen el estilo, pero con estilo, tercer punto, además de ser, un estilo de vida, en el sentido elegante, de la palabra estilo, es una interpretación, del mundo, esto ya está mucho más reciente, ustedes ya se acordarán mejor, es una cosmovisión, y que significa, una interpretación del mundo, significa dos cosas, en el espacio y en el tiempo, también están explicadas, si el mundo, esta bola, entonces una interpretación, del mundo, significa que, el cristiano, del que estamos hablando, este, la ve y la interpreta, por un lado, esto es la forma estática, y segundo, este cristiano, la ve y la interpreta, por la historia, es decir, no solamente, la bola en sí, sino el devenir de la bola, esta bola se mueve, hacia adelante, y viene de atrás, bueno pues, la visión del mundo, es una interpretación, del cosmos, y una interpretación, del devenir, del cosmos, de la historia, vamos a ver, todo esto que decimos hoy, que puede ser tan hermoso, dicho desde la antropología, no sabía mi abuelo, del paleolítico, que vivía de, de uñas de mamut, lo sabía, no, ni hablaba, ni hablaba, pobre, entonces se murió, sin saber nada de todo esto, y sin haber visto a Cristo, desde hoy, sin saber nada de él, ni saber hablar, y, es un desgraciado, este abuelo, mira ves, como no sabemos si eres un hombre, yo diré, si, no lo entiendo, si, hay mucha teoría por eso, si, pero una cosa sé, que ese abuelo mío, paleolítico, que se pasaba la vida, cazando, eruptando, y durmiendo, y procreando, y no más, forma parte del rompecabezas, sin él, yo no estaría aquí, y sin mí, él no hubiese aparecido tampoco, toda la cosa está, ordenada, claro, es decir, que igual en el cielo, es feliz un hombre, paleolítico, que nosotros, o más, o más, y desde cuando la felicidad, depende, de la evolución, de la cultura de uno, depende de la bondad de uno, es decir, del estilo de vida de uno, si el cazador de mamuts, cazaba con estilo, que lo dudo, era cristiano, y nos dará una lección, de elegancia en el cielo, un hombre hace dos millones de años, con sus pómulos así, y salido, con su mentón recogido, todo tiene sentido, te preguntas, hoy yo pasé, tres o cuatro años de mi vida, hacia los veinte por ahí, no sé, a veces ya puedo decir, ya sé para qué los pasé, o no lo sé, pero sé que están ahí, y que forman parte de mi rompecabezas, cuando yo me tenga todo a mí, veré dónde se colocan, y sabré con alegría, dónde se colocan, esos momentos difíciles de la vida, es decir, que todo el mundo, todo lo que sucede en el mundo, lo que sucedió, y lo que sucederá, tiene sentido, el hombre lo interpreta, y da sentido a su vida con ello, es decir, que sin las desgracias que hemos tenido, no seríamos el que somos, y sin las alegrías que hemos tenido, no seríamos el que somos, ninguno de nosotros, por tanto, la historia nos compone el ser, bueno, pues una interpretación del mundo, y la última que vimos, es la realidad, desde la fe, que es entender la realidad, desde la fe, para ello les sugiero, y voy a leer un pequeño trozo, les sugiero unas, páginas, del texto de los obispos, página 21, donde, quizá me conviene empezar por la 20, ya la vimos el otro día, pero lo quiero recordar, para desembocar bien, en el tema de la fe, que es el último que dimos, vivir la realidad, y el mundo, desde la fe, y de la fe, empecemos con una pregunta, una vez que el hombre sabe, quien es, es decir, sabe quien todavía no es, segundo, que, ha visto claro, y ha adoptado ante la vida, un estilo, tercero, que va por la vida, interpretando las cosas, esto es fundamental, se llama creatividad, igual que la arcilla, tú tienes un montón de arcilla, está ahí, informe, un montón de arcilla, húmeda, que es interpretar la arcilla, si eres un ceramista, interpretar, escoger la arcilla, y hacer una obra de arte, interpretar la arcilla, pues las circunstancias de la vida, han de ser interpretadas, un hijo que tienes, que te estropea el ser, por dentro, esa arcilla, has de interpretarla, aunque no la puedas domar, tienes las manos torpes, para la cerámica, si interpretas una arcilla, será un desastre, bueno, pero es igual, la has de interpretar, tienes un hijo, y a lo mejor no lo puedes domar, saldrá mal, pero tú has de intentar interpretar, somos hijos de Dios, imagen de Dios, y semejante de él, y como saben, esto significa, que Dios que nos creó, nos creó a su imagen, es decir, Dios creador, nos creó a imagen de Dios creador, con lo cual, la imagen de Dios que tenemos, es que somos creadores con Dios, eso significa, Dios que nos creó, nos creó creadores, creados, creadores, creadores, él es creador, nosotros somos creados, para crear, creados, creadores, es fundamental, te vas de esta vida, sin haber creado nada, te has perdido, ¿qué es crear? pues lo que estoy diciendo, una circunstancia, que parece que no tiene sentido, tú la moldeas, y creas, y le da sentido, pensar, por ejemplo, fabricantes de barcos, o de aviones, no hace más que coger materia, interpretarla, y montarla, como la vida, las circunstancias, son tuercas, son piezas, te vas colocando, y al final, pues tienes una obra de arte, entre las manos, hay que interpretar, bueno, una vez que hemos dicho, que el hombre, es una interpretación, de toda la creación, y que circunstancia, o arcilla, que te coge, en las manos, has de interpretarla, nos hacemos una pregunta, dicho todo esto, más concretamente, ¿qué sería la religión? y la religión, como sabemos, es una relación con Dios, y el, el catecismo de los obispos, nos dice lo siguiente, los hombres religiosos, de todos los tiempos, los religiosos, por lo tanto, los creyentes, han pensado, que en la realidad del mundo, ven la interpretación del mundo, ahora recojan las cuatro partes de allá, de la izquierda de ustedes, los hombres creyentes, de todos los tiempos, nuestros abuelos paleolíticos, que tenían un atisbo de religiosidad, han pensado, que en la realidad del mundo, se descubren, signos, y vestigios, de lo divino, todo lo que sucede en el mundo, tiene huellas del paso de Dios, Dios pasó por ahí, por eso, el misterio de la pasión de Cristo, a veces usamos mal, Cristo, pues tuvo que pasar todo esto, para redimir el pecado, pero no nada de esto, Cristo tuvo una vida humana, y pasó por todos los grandes, por donde pasamos nosotros, eso es todo, te viene una desgracia, si la miras bien, Dios pasó por ella, tiene huellas de Dios, fíjate, la muerte, mírala bien, tu muerte, mírala, tiene huellas de Dios, Dios pasó por ella, y así sucesivamente, tu nacimiento, tus amistades, tus traidores amigos, Dios ha pasado, todo tiene huellas de Dios, ¿ves? Entonces los hombres creyentes, tienen una cosa curiosa, y es que en lo creado, descubren, vestigios de lo divino, vengo esto, y se ha creado un estilo de vida, un estilo de vida, tú sales a la calle, y te pegan una bofetada, en la bofetada, hay vestigios divinos, es decir, hay una voz de Dios, y así ya dices, bueno, a ver, ¿cómo me pongo yo? Naturalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Más tarde, no fueron ya solamente, las experiencias extraordinarias, las que producían admiración al hombre, sino el orden continuo, y constante de la naturaleza, su esplendor, su belleza, su armonía, el hombre ya más civilizado, lo que hace es que, claro, ve cómo ruedan los astros, la fuerza de la gravedad, las leyes de la física, entonces, por ahí ya ve más huellas de Dios, bueno, pues estos son los caminos de la fe, la Biblia habla siempre de un Dios vivo y personal, vivo significa que vive, y personal, está vivo y palpita, que está cerca, fundamental, las religiones falsas tienen a Dios por ahí, por el cielo perdido, está cerca, dentro de cada uno de nosotros, para ayudar a los hombres, nunca para hacerlos mal, otro tema de religión, que hay que tener mucho cuidado, Dios está muy cerca, y siempre como una ayuda, al que podemos llamar e invocar en cualquier necesidad, en la fe, en el Dios de los hombres, la Biblia descubre también, vestigios de Dios en el mundo, es decir, que cuando los hombres van diciendo cosas de Dios, las cosas que los hombres dicen de Dios, también tienen huellas y presencia de Dios, en la página 22 y 23, les gustará leerlas, y ahora yo les leo un trocito más, que tengo preparado, para que no se me vayan, lo contrario de fe, se llama ateísmo, retengan otra vez las cuatro características, porque ya nos vamos hacia el futuro, es una forma de fe el ateísmo, esto ya está explicado con el péndulo, no lo voy a repetir, pero el ateísmo racional, constituye un hecho sorprendente, para el mundo de hoy, y primera constatación, y no nos referimos principalmente, son los obispos otra vez, estoy muy subrayado y he cortado, no nos referimos solamente, al ateísmo de los demás, no tendríamos, que pena el ateísmo verdad, que pena que haya tantos ateos, tantos gamberros, no nos referimos al ateísmo de los demás, cuanto al que penetra nuestro corazón, todos somos ateísmo, que bien dicho, esta es la página 15, el reto cero sobre el catecismo, eso es fundamental que lo sepa, se acuerdan y vean, que maravilla de misterio, el hombre, cuanto más se mira, más descubre, que no se conoce, ¿verdad que sí? Y como el hombre, es el camino para llegar hasta Dios, cuanto más el hombre, se toca a Dios dentro de sí, más vacíos constan, o sea que los creyentes, que están seguros de que creen, están muy cerca del ateísmo, claro, esto es de San Agustín, y hay que enseñarlo en el catecismo, Dios es, la eterna búsqueda del hombre, ahora nos nace el futuro, Dios, está dentro de nosotros, como una inmensa sed, como una nostalgia infinita, si no, no le echaríamos de menos, pero ves, Dios está en mí, ¿y qué es lo que provoca Dios, que está en mí? Ganas de buscarlo, anda, o sea que está en mí, y provoca ganas de buscarlo, ¿por qué de buscarlo? Porque Dios, como el hombre, nunca está hecho, nunca está en mí, se entiende, es decir, que si yo me considero un mundo, que lo soy, soy un microcosmos, pero con toda la grandeza del mundo, no lo olviden, esto está dicho en antropología, bastantes veces, si tú cogieras el mundo, la tierra, ahora que está en primavera, o que va a estarlo pronto, porque vienes atrasada, cuando esté todo el mundo en primavera, si tú pudieras coger en una cesta, toda la primavera del mundo, por lo menos de la parte norte del mundo, que estará en primavera, todas las flores, toda la primavera, y el palpitar, y la sangre caliente de la primavera, puedes poner todo en un cesto, bien apretado, es decir, que toda la primavera, desde África para arriba, te cupiera en una cesta, en un, en 50 o 60 centímetros cuadrados, ¿qué sucedería? Si tú lograras poner entre tus dos manos, todo el contenido, densificado, de toda la primavera, de un mundo que te saldría, aproximadamente a la cara de un hombre, o de un niño, en una cara humana, hay más realidad, y vida, y palpitación, y mariposas, y flores, que en todo el continente, esto es importante, entonces si, ser cristiano, es una cosmovisión, tú has de saber, que el cosmos entero, se puede contemplar, en un acto, de la vida de un hombre, una sonrisa de un niño, un rictus de dolor, en una cara, un beso de amor, que dan, esos son 4 millones de primaveras a la vez, y de todo, ahora, ahora viene el tema, es decir, que yo por dentro, tengo más extensiones, no solo que todo el planeta, que todo el cosmos, dentro de mí, me cabe, todo el sistema solar, y todos los sistemas solares, de todas las galaxias, que hay en todo el cosmos, todo me cabe ahí dentro, cuando uno se descubre así, dice, hombre, hombre, ¿sabes lo que significa? Bueno, pues que tú a lo mejor tienes, tú que eres creyente cristiano, de hace 50 años, tienes a Dios, tu ser, que es un cosmos, pues le tienes colocado, más o menos, por la isla de Cabrera, que es así, ahí lo tienes así, todo lo demás, es virginal, es matacar, es decir, que si te miras bien, eres un ateo, en todo el cosmos, menos en Cabrera, a ver si te conoces, a ver si te conoces, después, habría que darse prisa, exactamente, habría que darse prisa, por eso los obispos, hablan del ateísmo, y que bien lo dicen, tú ya dices, claro si, ay pobre hijo mío, este que no va a misa, ay pobre tal, y lo vio decir, no, no, hablo de ti, eres tú el ateo, y has de saberlo, claro que esto tiene, no tiene remedio, y tiene un remedio, pero ves, que bien, que bien se puede decir, quizá los ateos, o los que empiezan, o tienen problemas, mira, somos tan inmensos, por dentro, que los que más, tienen a Dios, le tienen, en algún rinconcito, pero Dios, está como una inmensa, y Dios va viniendo, y va invadiendo, territorios, y continentes, si le dejas, y si le haces, que los invada, pero esencialmente, los ha de invadir, y por tanto, cuando yo actúo, supón que ahora te dicen, en Marte, se están comiendo, los marcianos, es que los hay, dices, bueno, como además, no serán ni cristianos, ni nada, se coman, oye, está bien, entonces, tú, vas a la calle, sales, te pega una bofetada, que tú respondes, con dos bofetas, que tú respondes, Gracias.